Abrir la economía por sectores, por regiones, por rubro, por industria, ¿cuál es su mensaje en ese sentido? Si le preguntaran a usted, ¿abrimos, no abrimos? ¿Vuelve la Liga Nacional o no vuelve la Liga Nacional? Bueno, yo creo que en este momento los mapas están hablando claro de cómo está la situación en el país. Hay lugares que la transmisión está alta, o sea, hablamos del Valle de Sula con mucha transmisión, obviamente no es en este momento pertinente esta zona del Valle de Sula. Hay zonas que la transmisión es leve, que obviamente habrá que identificar mecanismos de trabajo, espaciamiento en los lugares de trabajo, específicamente en aquellos lugares que hay mucha personal trabajando. Tiene que haber un cambio de comportamiento a partir de la llegada del COVID. ¿Qué va a pasar con los mercados? ¿Qué va a pasar con la ruta de transporte urbano e interurbano? Aquí va a haber que regular el número de pasajeros, va a haber que regular el número de personas que ingresan a los mercados. Tiene que haber señalización de todo esto, porque va a haber un momento que va a haber, tiene que reinsertarse la economía de nuevo, pero habrán lugares que en este momento no es conveniente y habrán lugares que hay que hacerlo ordenadamente. No podemos regresar y decir estamos bien y de repente que nos aparezca un panorama como el que está sucediendo en el Valle de Sula. Doctor Videa y doctor Alvarado, la misma pregunta, brevemente, por favor, si son tan amables. La economía se debe de ir reinsertando en la medida que tengamos la seguridad que la pandemia está controlada en esa región. Y si usted en ese municipio en particular no tiene ningún caso y cierra el municipio y lógicamente va a dejar ingresar los productos de abastecimiento, pero confina a las personas en el municipio, entonces lógicamente podrá incorporarse progresivamente a la actividad. Doctor Alvarado. La Organización Mundial de la Salud ha estipulado que un país tiene que empezar a disminuir el confinamiento si reúne tres requisitos. Uno, que tenga controlado el virus. No lo tiene Honduras. Dos, que tenga controlado al máximo la cantidad de pruebas de laboratorio para identificar los casos y sus contactos. Honduras no lo tiene. Y tres, que se proteja al personal médico en todo su sentido de la palabra para que el riesgo sea mínimo. Honduras no lo tiene. Por lo tanto, no puede disminuir el confinamiento en este momento. Muy bien, gracias doctor Alvarado. Cerramos con usted doctor Cosenza y el ingeniero Noel Martínez. Sí, Ricardo, darle las gracias también a la Universidad Nacional Autónoma por el apoyo que nos ha estado brindando aquí en el Departamento de Cortés y en todo Honduras, donde se ha diseñado lo que es una estrategia para poder abordar el país en su totalidad y en especial el Departamento de Cortés. Decirle a los hondureños que solo juntos vamos a poder enfrentar este virus. en el Departamento de Cortés y la Universidad Nacional Autónoma de Cortés. No hayan ocurrido que nos acompañamos en el Departamento de Cortés y la Universidad Nacional Autónoma de Cortés. Pero si no confímis hayan ocurrido que hablas ni solo juzgar arriba Muratón, en ese nivel inter Institute del Departamento de Cortés